Va primero Normi y después de Cire. Pero primero va esto, lo de Grupo Manía. Oye, me juega en familia y gana junto a Puerto Rico Gana y Grupo Manía. Solo debes entrar al Facebook de Puerto Rico Gana o el de Grupo Manía y tienes el video que debes hacer junto a tu familia o amigos. Luego lo envías al inbox del Facebook de Puerto Rico Gana y listo. Lo estás compitiendo por $1,200 dólares y el ganador lo conoceremos el 5 de junio. Bueno, y las chicas, mira, las chicas están vistiendo de Florac Boutique. Búscala en Instagram y Facebook. Venga pa' acá, chicas, mira, mira. Comenzó el verano, comenzó el verano. Que vengan las flores. Ahí está, comenzó el verano. Florac Boutique, búscala en Instagram y Facebook con el 187-428-5373. Florac Boutique, búscala en Instagram y en Facebook. Ahí está, comenzó el verano. Ya estamos listos, señores y señores. Vamos a jugar. ¿Quién es mayor? Gracias a nuestra buena gente de MMM. Óyeme, cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena, te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados. Con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Llama ya al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, mis amigos, tengo por vía Zoom. Vamos a jugar ¿Quién es mayor? Por 200 dólares, hasta 200 dólares. Y tengo a Normi. Normi, buenas noches. Buenas noches. Normi, ¿de qué pueblo nos hablas? Vecina tuya, de Gurabo. De Gurabo. Está Cagua, Gurabo, Junco, Las Piedras, Macao, Yabucoa, Maunabo. Ahí está. Muy bien, de Gurabo. Normi, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo dos artistas. Yo te voy a decir, te voy a preguntar, Normi, ¿quién es mayor? ¿Fulano o fulano? Por cada uno que tú me contestes correctamente, te voy a dar 20 dólares hasta un máximo de 200 dólares. ¿Está bien? Correcto. OK. Normi, comenzamos. El juego gracias a MMM. Normi, ¿quién es mayor? María Celeste Arraraz o Ana María Polo. ¿Quién es mayor? Ana María Polo. Ana María Polo. Y eso es correcto. Ana María tiene 61 y María Celeste 59. Muy bien. Ya tienes 20. Soy. Próximo. Vamos. Normi, ¿quién es mayor? Mirka de Llanos o Ana María Canseco. ¿Quién es mayor? Mirka de Llanos. Y eso es correcto. Mirka tiene 55 y Ana María tiene 52. Muy bien. ¿Vas bien, Norma? Normi, ¿vas bien? No fallas. Me hace falta, me hace falta para el cumpleaños. ¿Te hace falta para el cumpleaños? ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Cuándo cumple? El miércoles. Este miércoles. Muy bien. Próximo. ¿Quién es mayor? Tom Cruise o Will Ferrell. Will Ferrell. Will Ferrell. Will Ferrell. Ferrell. Will Ferrell. Ferrell. Eso dije, Will Ferrell. Ferrell. No murmure, no murmure. Eso es, Will Ferrell. Eso es. Will Ferrell. No, Will Ferrell. Will Ferrell. Jadie, ¿cómo es? Will Ferrell. Will Ferrell. Pues eso es lo que yo dije. igualito igualito dilo 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 Wilferro igualito quien es mayor Tom o Wil Wil no no es Wil es Tom Cruz tiene 58 y Wil tiene 52 Ferro ok quien es mayor quien es mayor Jim Carrey o Adam Sander Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey eso es correcto Jim tiene 58 y Adam tiene 53 próximo quien es mayor Jennifer Lopez o Nicole Kidman Nicole Kidman eso es correcto tiene 20 más Normis va bien quien es mayor Van Damme o Bruce Willis Bruce Willis eso es correcto Bruce Willis tiene 65 y Van Damme 59 muy bien próximo quien es mayor Toni Costa o Luis Fonsi quien es mayor Luis Fonsi eso es correcto Luis Fonsi tiene 20 más 120 ya quien es mayor Tito Trinidad o Elvis Crespo Tito Trinidad no Elvis Crespo es mayor Elvis tiene 48 y Tito tiene 47 poquito pero vamos bien quien es mayor Maribel Guardia o Yuri esa está cerquita Maribel Guardia eso es correcto anda ok cuánto tenemos hasta ahora 140 140 cuánto me queda ahí 60 la última estás preparada estamos ok vamos a hacer algo contigo la última la voy a hacer por los 60 pesitos para hacer un máximo de productor pero cumple años el miércoles para que tenga los 200 pesos mejor que no el productor hubiese llamado el miércoles y está bien pero escuche Norby escuche Norby Norby por los 60 que te queda mi amor para que sea un 200 dólares quien es mayor Chuck Norris o Carlitos Colón eso está fácil Chuck Norris ¿cómo? ¿qué usted dijo? no soy yo bien no soy yo bien dijo Chuck Norris sí y eso es correcto Chuck Norris tiene 80 y Carlitos Colón 71 el acróbato de Puerto Rico el acróbato de Puerto Rico Carlitos lo que pasa es que Carlitos ha cogido un cartazo como el diantre de esa frente Carlitos es Chacho ese es el mejor te llevó 200 te llevó le dimos los 200 pesos felicidades Norby eso felicidades mi amor te llevaste los 200 dólares qué pasó productor vos me habías dicho que querías regalar los mil y la llamada bueno vamos a hacer la llamada la llamada loca ya que querías regalar los mil vamos a jugar atención todo Puerto Rico con el 787 y con 939 vamos a hacer la llamada loca por mil dólares yo voy a estar llamando oye yo 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 nunca pongo un numerito dame un me llaman que la caja a mí se me ah mira lo cogí ok voy a poner un numerito el que sea este ajá ahí está ok vamos allá sigue por ahí con la música que va a sudel y por ahí dale sudel y que por ahí viene Isla Paraíso dale no te ajores mucho con calma sin presión relax con la nueva ropa mire ahí está ahí está numerito numerito oye y va rapidita Alex dale mira y quién es ese el soltero más codiciado míralo ahí carame 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 y carame con alexandra te veo mañana te quiero el día te contestamos ahora estamos en vivo y estamos vivos 187 mil dólares mil dólares vamos con el 999 39 pendiente todos los 939 son mi señor enganche enganche si yo le digo si te quedas en casa usted me dice puerto rico gana te lleva los mil dólares 939 pendiente ahora sí yo creo que sí no pudo ser una pausa